Amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo Fifi Flu. En esta ocasión nos encontramos en una de las mezcaleras más importantes de México y su nombre es Mezcal Oro de Oaxaca. Amigos, Mezcal Oro de Oaxaca es una empresa originaria de Santiago Matatlán, capital mundial del mezcal. Bueno, esta empresa fue originaria de ahí en donde se vendían más de 40 mil litros de mezcal a granel y fue lo que llevó a don José López Mateo, quien es el dueño, a embotellarlo, ponerle una etiqueta y darlo a conocer a todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a conocer de qué se trata este procedimiento del mezcal. ¡Acompáñenme! Bueno amigos, pues estamos yendo a conocer el proceso del mezcal. Primero vamos a pasar al horno. Nos comentan que para que sea un mezcal artesanal, tiene que pasar necesariamente por un horno, como les mostraré a continuación. Amigos, esto es un horno cónico de piedra de río. Tiene una profundidad de aproximadamente 2 metros. Aquí es donde meten todo el maguey para que se, bueno, se cosa, ¿no? Sí, lo vamos a destapar para que lo puedan ver. Bueno, vamos a destaparlo para que lo podamos ver. Ahí es donde meten todo el maguey para que se cosa y posteriormente se vaya, bueno, a un paso siguiente como está ahí enfrente. Este tuvo un contacto con el maguey cocido, digo con el maguey y lo deja, lo carboniza. Entonces, para que no lo carbonice se le pone todo este tipo, esta fibra, para que esta fibra sea una especie de protección para el maguey que se va a coser. Mira, este tuvo contacto directo con la piedra y ve cómo lo deja, ¿no? Esto, claramente, pues ya no sirve. Porque ya está carbonizado, ¿no? Ya está carbonizado, sí, claro. Entonces, por eso es que se le pone la capa. O sea, que si queda así, amigos, cuando hagan maguey, quiere decir que lo están haciendo mal. Sí. En fuego se le pone la capa de bagazo para la protección del maguey. Lo tapamos con esta tierra. Sí, lo tapamos con la lona que acabamos de quitar. Con la lona que quitamos, que está por allá. Después de la lona, le ponemos encima este tipo de tierra. Esta tierra que es propiamente del horno, se la ponemos encima. Para que a los 5 o 7 días después de cocción que está adentro, nos quede este tipo de maguey cocido. Esta es una forma de un buen cocimiento de maguey. O sea, que tarda aproximadamente en cocerse de 5 a 8 días, depende de las condiciones climatológicas. Porque, pues bueno, como llega a altas temperaturas, se tiene que conservar esa temperatura precisamente para que se coza bien. Bueno, amigos, aquí estamos viendo 3 tipos de maguey. Nos comentan... ¿Cómo? ¿Perdón? Este es Quish, de la familia de los Kargwinskis. Este es un barril, igual familia de los Kargwinskis. La verdad es que todos los mezcales, pues tienen un sabor y un aroma completamente... Únicos. Único. Y entonces, ahí es donde ya el público en general decide cuál es el que le gusta. Porque cada uno tiene su propia personalidad. En cuanto a aroma, notas herbales o frutales, en sus casos, o seco. Amigos, esto es lo que utilizan para prender el horno. Miren, amigos, este jugo que está acá, vean, es el que se ocupa para la fermentación. Y que, bueno, en un paso posterior les explicaremos. Bueno, amigos, Aranza va a hacer la prueba. A ver qué tal sabe, ya cocidito. Así que, esperaba esto, un poquito. A ver, Aranza. Ay, no sé. Reaccionando al maguey crudo. ¿No sabe mal? Sí. Bueno, amigos, aquí lo que vimos anteriormente. Se corta en pedacitos, se tritura. Para que con esta piedra, sobre lo triturado, pase. Bueno, esto es salado por un caballo. Y, bueno, y después, pues, van quedando las fibras de esta forma. Sí, vean, esto es como la fibra que va quedando después de haberlo triturado con esa enorme piedra. Y con todo el jugo. Se recoge con todo ese jugo. Y con todo el jugo. O sea, de aquí sale lo que va a ser en un futuro el mezcal. Que es lo que se va a fermentar, el juguito que se va a fermentar. Amigos, pues, este es nuestro amigo que nos ayuda a jalar la piedra enorme para poder triturar, para poder triturar todo el maguey. Y, bueno, es lo que aquí nuestros amigos de Cascalor utilizan. En este bonito caballo. Amigos, después de triturarlo, bueno, queda de esta forma. Y que esto está lleno de jugo, que es lo que se va a fermentar. Vean, todo esto está totalmente triturado por el caballito que nos ayuda. Este es un método muy antiguo de hacerlo. Nos comentan que hoy en día existen diferentes formas de triturarlo y sacar el juguito. Pero, bueno, aquí en Mezcal Oro de Oaxaca lo que intentan es permanecer a esas antiguas tradiciones y las formas que lo hacían. Después de la trituración, lo pasamos en estas tinas de madera, de pino, para la fermentación, para que pueda empezar el ciclo de los alcoholes naturales del maguey. Entonces, ya que lo trituramos en la taona, en donde está el caballo dando vueltas, nos traemos todo con jugo y le añadimos el 60% de este agua caliente para que ayudemos al proceso de la fermentación. Y después de fermentado, después eso para la fermentación tarda igual unos 7, 8 días, dependiendo también de las condiciones climatológicas. Después de esos 8 días nos tiene que quedar algo más o menos así. Este todavía está en proceso de fermentación, todavía no ha terminado, porque lo que tiene que hacer es que va a inflarse, sube y deja una capita de masa encima. Con una nata, exacto. Entonces, este está en proceso de fermentación, esperemos que en unos 3 días más ya esté, para poder pasar a la destinación. Una vez que ya cumplió el ciclo de fermentación, se pasa aquí, este es el alambique, este se llama montera, y este es un turbante. Entonces, se abre, se quita este cabezal, se le quita para poder echar los líquidos, el jugo, los monstruos que le llaman pues, y el maguey triturado se va acá dentro. Se sella con una masa que es natural del maguey, se sella, y se le ponen estos seguros, para que no salga el vapor y no haya pérdidas. Se le prende fuego, como se ve acá, con esta leña, para que lo que esté dentro del alambique, se evapore, exacto. Pase por el vapor mismo, pase por el turbante, de aquí tiene que bajar sobre eso que se llama serpentín, que da vueltas. Esta agua debe estar fría en un principio, para que se condense y termine el ciclo del, ya termine el ciclo de la formación del mezcal. Y así es como sale el mezcal. Así sale el mezcal, amigos. Vean las garrafas. Amigos, esta es una medición empírica del porcentaje de alcohol. Y eso nos dice que tiene alrededor de 70. Luis, 70 grados. 70 grados. ¿Qué sabes que son 70 grados? Por las perlinas, que son de grandes. ¿Por las qué? Perlas, las perlas, las perlas, las brujas. Las perlas, las perlas, las brujas. Entre más burbujas, más alcohol. Están grandes. Ah, entre más grandes las burbujas, más alcohol. Y el último deja unas poquitas, que es la que está bastante intenso. Está bueno. La reacción de aranza al probar los 70 grados de alcohol. Ahí hay que ver, ¿no? Amigos, pues bueno, ya vieron algo de cómo es el proceso de, para realizar mezcal, cómo lo realizan nuestros amigos de mezcal Oro de Oaxaca. Detrás mío, pues tenemos los hornos. Acá es donde se va triturando todo el mezcal. Esto es el gabazo, que, bueno, después de triturarlo es lo que queda, pero también esto lo ocupan para cuando hornean el maguey. Este, bueno, después se pone en los tambos, como también ya lo mencionamos, los tambos están detrás de mí. Aquí se pone todo. Después, nos comentan que aproximadamente una carretilla de gabazo y 8 litros del juguito que esto produce, se mete acá, para producir únicamente dos tambos, o sea, 40. Son 40 litros de, se puede decir, mezcal, porque después de eso lo pasan a otro lado. Lo ponen en esos tambos y, bueno, ya reuniendo todo esto que está en los tambos, que es meramente todo el ciclo del mezcal, ahí es donde termina el líquido. Se lo llevan a la fábrica para embotellar, envasarlo, etiquetarlo y, bueno, y hacer los diferentes tipos de mezcal como ustedes los conocen. Bueno, esto es todo del proceso, amigos. Ahora vamos a pasar a echarle un vistazo a la tienda y hacer unas pequeñas degustaciones. Amigos, ustedes pueden encontrar este lugar. Este lugar está ubicado en Tlacochahuaya, en el kilómetro 92, y en la carretera hacia Lismo, en el estado de Oaxaca, y pueden pasar a degustar, pues, alguno tipo de mezcales como, bueno, que ellos producen. Gracias por ver el video. 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 No olviden darle like, compartir, y sobre todo suscribirse. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.